¡Hola, Kelly! ¡Ah, hola, Manny! ¡Hola, señor López! ¡Ah, hola, Manny! ¡Espera, no! ¡De mayor! ¡El inspector! ¡Depri! Y luego, por último, el... ¡Ese es el plano! Es decir, que el jefe de obra es el que manda, ¿verdad?, en el capa... ...en el ofiz... ...y en el de segunda. Es el que manda, ¿verdad? Venga, y ahora cuéntanos el plano, corre. El plano es el edificio. Es decir, que el jefe de obra, ¿qué hace, Eddy? Y manda a los que construyen el edificio que no construyan. Muy bien, perfecto. Y nos has traído algo más, enséñanoslo, corre. ¿Qué? Eso. Cuéntanos el libro. Este es el jefe de obra. ¡Gracias! Este es el oficial de... Este es el oficial de... Este es el oficial de... Este es el segundo. Ya sabemos que el jefe de obra es el jefe de todos, ¿eh? Este es el... Este es el labrillero. O el al... 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 Bañ... El albañil. Esta es la casa. Más o menos, ¿qué lleva? Lleva un casco y luego, ¿qué más lleva? Una camiseta. Y luego, ¿qué más lleva en los pies? Unos zapatos. Unos zapatos, muy bien. ¿Y unos...? ¿Qué pasa si no existiera el jefe de obra? Pues no habría casas. No habría casas, no habría colegios, no habría... Hospitales. ¿Qué más no habría? Ni oficinas. Ni oficinas. Ningún... Ni tampoco museos. Ni tampoco museos. Ni tampoco museos. Por eso es tan importante el jefe de... Obra. Porque se encarga de hacer... Las obras de los edificios y de los museos. Las obras de los edificios y de los museos. Muy bien. ¿Cómo hacen los museos los jefes de obra? Te pregunto, Laura. Con los ladrillos. Con los ladrillos. Y con la... Y con la grúa. Para poner el tejado. Para poner el tejado. Y luego los ladrillos lo pegan con qué? Con... Con cemento. Muy bien. Con... Cimiento. Con cemento. Los pegan con cemento. Y hacen las... Y las... Puertas. Las puertas y las... Y las ventanas. Otra pregunta. Marta. ¿Se necesitan muchos ladrillos para hacer un museo, amigo? Arón. ¿Se necesitan muchos ladrillos para hacer un museo? Mucho más. ¿Aquí son de cinco? Sí. Mucho más. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Un. Mil ladrillos. De ochenta mil. Si perdiera el plano. No se puede tener el edificio. Y no se puede tener los sabores de los papeles en todo el mundo. Hoy vamos a dar un fuerte aplauso. ¡Buenos belle beauty! ¡Buenos belleigas! ¡Suscríbete!